A la ceremonia de entrega del premio estatal del deporte 2015, preside esta importante ceremonia nuestro gobernador constitucional del estado de Sinaloa, el licenciado Mario López Valdés. Comandante de la novena zona militar, 15 mil pesos, reconocimiento, pants y tenis. Fuerte el aplauso para todas y todos los ganadores de este premio estatal del deporte 2015. Muchísimas felicidades. Quisiera darle las gracias de nuevo por todo el apoyo a nosotros los deportistas, porque la verdad es muy orgulloso tener a un gobernador que cree en nosotros y que nos venda su apoyo. Estoy muy orgulloso de todos ustedes. Me han hecho cumplir una meta que establecimos en el plan estatal de desarrollo, estar en el top ten de los medalleros. Pero seguro estoy que con esta viada y con esta manera de meternos en la competencia, tenemos talento y tenemos la posibilidad de mejorar más aún esa posición en el medallero. Que sea por el orgullo de Sinaloa, que sea por el orgullo de mis atletas, de mis entrenadores, sobre todo por el orgullo de ser mexicanos. Y porque aquí el éxito se premia con su propia salud. En otras ocasiones este premio es una medalla, pero en todas ellas el triunfo es el orgullo de sus padres, el de sus entrenadores y el orgullo propio de cada uno de ustedes. Han puesto muy en alto el nombre de Sinaloa y de México y como consecuencia se han hecho merecedores al premio estatal del deporte. ¡Sobrían!